En las escuelas no estemos teniendo el tiempo y el espacio para poder hacerlo. Con el ajuste que se viene aplicando en el sistema educativo ya desde hace muchísimos años, con el vaciamiento que se está haciendo en la escuela, con la falta de mantenimiento, de recursos, materiales pedagógicos, las maestras hoy estamos cumpliendo una polifulsión. Somos de todo y poco. Esto fue bastante así a lo largo de la historia del sistema educativo, pero hoy con lo conflictiva que está la sociedad, con la falta de trabajo, la falta de empleo y el tiempo pospandemia, lo vemos hoy cada vez con mayor crudeza en las escuelas. Entonces queremos invitarlos e invitarlas a pensar en nuestro rol pedagógico, en cuáles son los recursos, tanto materiales como humanos, que necesitamos en las escuelas para poder llevar adelante ese rol pedagógico. Si nos pudiésemos poner a pensar qué es lo que invitamos hoy a hacer, qué necesitamos para poder llevar adelante nuestro rol de maestras y maestros en el aula. ¿Cuáles son las interferencias que estamos teniendo? Por supuesto en esto tiene un peso específico muy importante todo el tema de la inclusión, porque ya hace un par de años sabemos que en las escuelas primarias tenemos la obligación de inscribir a niños y niñas con discapacidad, pero parece que esa obligación no ha venido acompañada de absolutamente ningún cargo, ningún recurso que permita atender a esas infancias como corresponde con las complejidades que tienen. Y hoy por hoy ha recaído todo el peso en la formación de las maestras y los maestros. Que si no sabemos, que si no hemos estudiado, que, bueno, ni que hablamos, que somos magos, que se lo vi diciendo hace un montón de tiempo, pero que si las infancias con discapacidad no están pudiendo llevar adelante su trayectoria como corresponde a las escuelas primarias, tiene que ver con que las docentes estamos haciendo mal nuestro trabajo. Ese es el rumrum, ¿no? Nosotras acá, por supuesto que todo esto también es marcado en la reforma educativa, que nosotras, miren, no es casual que el nivel primario haya quedado para el final de las reformas o de las actualizaciones curriculares, porque somos del nivel más grande. Y tienen un problema, o sea, sabemos que la reforma de media ha resultado un fracaso en términos participativos. Y sabemos que la actualización del nivel inicial, que tuvo características bastante similares en relación a su metodología, con una supuesta intencionalidad por parte del gobierno y del Consejo Profesional de Educación, de tener una participación amplia y masiva de todas las compañeras, de los jardines finalmente, al no verse incorporadas las conclusiones, al no verse incorporadas las opiniones opositoras, de alguna manera, de lo que se estaba planteando, todo eso fue quedando afuera y junto con eso fueron quedando afuera el pensamiento de muchísimas compañeras que empezaron a darse cuenta que no estaba tan buena esa actualización como se las habían pintado. De hecho, hoy se están pagando consecuencias como el intento de implementación de la multisala, como el intento de implementación de las escuelas infantiles y por eso justamente las compañeras han puesto de pie y ya hemos hecho varias actividades geniales con una de las más importantes la semana pasada, yendo el Ateneo, que es un día de jornada, pero que en inicial se llama Ateneo, además de la jornada son dos días, llevándole un petitorio a las autoridades del Consejo Provincial de Educación, llenamos el Consejo. Entonces, no es casual, decía yo que en primaria todavía no se anime, porque están viendo cómo hacen para que la dejemos pasar a estas reformas o a estas actualizaciones sin hacer lío, que es algo que las maestras también saben hacer, mucho lío sobre todo cuando nos toca nuestras condiciones laborales. Ahora, de alguna u otra manera, compañera, la reforma se ha ido metiendo de manera informal. Por ejemplo, ¿quiénes fueron parte de la discusión de la escuela ciclada? ¿Qué entendemos por escuela ciclada? ¿Quiénes fueron parte de la construcción de los ducos? ¿O del proceso de poder transformar el boletín que rotulaba, que ponía una calificación al estudiante, sin tener en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje y demás, a un documento de información hacia las familias? ¿Quiénes fuimos parte de pensar? ¿A quiénes invitaron del sistema educativo de nivel primario y de las escuelas especiales a pensar en cuál era la mejor herramienta para poder comunicacionar, para poder informar a las familias del proceso de sus hijos e hijas? ¿A quiénes le preguntaron? ¿Cuántos estudiantes tienen que haber por aula? ¿Con cuántos niños y niñas integradas? ¿Y qué es lo que esos niños y niñas necesitan? Creo que les pido que alguien que levanten la mano, no sé si alguien va a levantar la mano, por haberse sentido parte de este proceso, que nos fueron metiendo por la ventana. Por eso nosotros hoy queremos trabajar estos temas, para abordarlos en comisiones, pero para tomarnos el tiempo, incluso porque algunos sectores hacen acusaciones del tipo, a ustedes no les interesa la pedagogía, no les interesa lo didáctico. Miren, creo que tenemos mucha conciencia de los problemas que tenemos en la escuela primaria y en la escuela especial, pero que no tenemos nunca el espacio para poder debatirlo, el espacio para poder quitar nuestras opiniones. Por eso también, uno de los ejes importantes que está planteado en el debate de hoy en comisiones es cuáles son los problemas a nivel pedagógico que nosotros estamos viendo en las escuelas. Cómo entran nuestras infancias a primer grado, cómo sale el séptimo y cómo llegan a la secundaria. Porque hay una fuerte impronta de que uno de los problemas mayores tiene que ver con la alfabetización tanto en letras como en números. Bueno, ¿qué pasa? Que la escuela que siempre, que su función principal, la escuela primaria fue la alfabetización, hoy está teniendo serias dificultades para llevarlo adelante. A mí se me ocurren un montón de hipótesis y me imagino que ustedes también deben tener sumamente claro por qué hoy las maestras, los maestros, no estamos pudiendo llevar adelante esa tarea para la cual fuimos preparados. Yo, compañeras, les quiero leer las preguntas que preparamos para la Comisión que nos va a dar el marco general de qué significan justamente estas reformas y de lo que pretenden hacer también con el nivel primario. Yo, en esto, compañera, ser absolutamente clara, no hay forma de que la reforma en nivel primario no tenga las mismas consecuencias que estamos viendo que ha tenido en el nivel inicial y en el nivel medio. No somos un nivel aparte del resto del sistema educativo. Por lo tanto, la flexibilización laboral, la precarización laboral y pedagógica a la que nos estamos viendo sometidas hasta este último tiempo, con una reforma educativa se va a profundizar. Las preguntas para trabajar en comisiones y yo las planteamos antes para que también lo vayan pensando en relación a las inquietudes que traen ustedes, pero también pensadas en el marco de la intervención de Sandra que va a aportar muchísimo para poder entender el trabajo que tenemos que realizar. ¿Piensan que la reforma educativa que se está aplicando en otros niveles del sistema educativo llegó de alguna manera a nivel primario? ¿Especificar de qué manera? ¿Cuáles son las críticas que le hacemos a los grupos? ¿Cómo se debería comunicar la información en cuanto al proceso de aprendizaje de las infancias a sus familias? ¿Qué piensan de la escuela ciclada y de la permanencia de estudiantes recién en la terminal de ciclo? Y en algunas escuelas hay que decir que tampoco en terminal de ciclo porque no se permite la permanencia. Ante la justa y la falta de recursos humanos y materiales de las escuelas desde lo pedagógico. ¿Cuál o cuáles consideran que sean las mayores dificultades del nivel primario o en la modalidad especial? Por otro lado, nos parece importante analizar nuestras condiciones de trabajo. ¿Cuáles son los elementos que muestran que nuestro trabajo está flexibilizado en la escuela? ¿Por qué? ¿Qué cargos deberíamos tener hoy en las instituciones para poder centrarnos en nuestro rol pedagógico? ¿Cómo están llevando adelante el proceso de inclusión impuesto por el gobierno en el sistema educativo? ¿Qué consecuencias trae para las infancias con discapacidad para el resto del grupo y para las docentes? ¿Cómo se aborda el trabajo en las escuelas primarias con aquellas infancias que no tienen PUD ni diagnóstico, pero que presentan serias dificultades en el aprendizaje o en las pautas de socialización? ¿Qué recursos piensan que hay que exigir al gobierno para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad? ¿Cuántas infancias con discapacidad se deberían inscribir por aula? ¿Y cuántas infancias en total en aulas con niños o niñas con discapacidad? ¿Qué rol deben tener las escuelas especiales? ¿Qué necesitamos en las escuelas especiales para sostenerlas y fortalecerlas? Y un último ítem que tiene que ver con lo salarial. ¿Creen que el IPC trimestral resuelve la devaluación del salario frente a la emulación? ¿Cuál debería ser el reclamo salarial de atención? Yo podría preguntar ¿cuánto creen ustedes que tendríamos que ganar por hacer el trabajo que estamos haciendo? A eso apunta compañeras, a que podamos trabajar entonces en comisiones y que ahora podamos escuchar en clave a estas preguntas el informe y la ponencia que nos va a dar Sandra Juárez. Compañeras, compañeros, un buen trabajo, un buen debate y espero que todas y todos puedan aprovechar esta instancia para poder hacer los aportes y poder dar las opiniones que quizá en otros espacios no estemos teniendo posibilidad de hacer. Muchas gracias.